mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años bienvenidos a los falsos directos depo desde el coche hoy usando la cámara para que se me vea la carita pues la primera noticia que os tengo que decir hoy es que tengo cámara como estáis viendo no en verdad la primera noticia que tengo que decir hoy es que voy a tener un periodo vacacional de 15 días del 1 al 15 no que sean 15 días de verdad sino del 1 al 15 y luego volveré a mi periodo laboral en mi empresa de acuerdo es decir que esto es durante estos 15 días supongo que no tendréis ningún tipo de podcast ni falso directo ni nada de nada es relativamente falso porque éste sí que lo voy a subir de mitad de las subidas que tengo para que podáis ver y escuchar a aquellos que me siguen en podcast y aquellos que me siguen en youtube para que sepáis que durante un cierto tiempo periodo de tiempo no estaré en activo también se va a decir que será falso porque pienso pasar bastante tiempo pensando en los podcast son los falsos directos para poder venir con energía renovada ya sea física o mentalmente es decir voy a descansar lo máximo que me deje mi familia en en casa ya está no hay más de acuerdo intentaré también leer un poquito para poder desconectar mi mente de todo aquello que esté relacionado con el trabajo que no es poco ya os explicaré porque tenemos una serie que las estáis siguiendo a destiempo lógicamente porque no tiene nada que ver la realidad con la serie pero bueno poco a poco muy poco a poco segundo intentaré terminar mi libro ya que en mi periodo vacacional o en el periodo de estival se me ha acabado los podcasts la radio y todo así que intentaré terminar aquello que empecé hace un año por cierto hace un año intentar determinar lo que por lo menos avanzar lo máximo posible estoy contento porque he retomado la iniciativa de terminar el libro tengo gente que ya me lo pide y si con un poco de mala suerte tengo hasta editorial tradicional que me lo pide no significa que me lo vaya a publicar pero por lo menos me lo pide que por cierto habré tengo que enviar o habré enviado ya depende de la cápsula del tiempo en la que estás tú porque yo sí que sé dónde estoy que en esta cápsula del tiempo no hay tiempo ni lugar vale intentaré enviar otro a otra no a otra no a la editorial que yo quiero publicar mi mi libro mi propuesta editorial para que me intenten promocionar editar y publicar mi libro yo quiero hacerlo con una editorial en particular esta editorial se llama coma negra no me preguntéis por qué es una editorial que a mí un día a través de un compañero a través de un amigo a través de una gran persona me gustó decir me gustó esa editorial es en barcelona cerca de donde vivo cerca de cualquier sitio donde me pueda desplazar y no tener que estar en el teléfono arriba abajo es un sitio que a mí personalmente me atrajo no soy escritor profesional con lo cual tengo que ganarme su confianza y a poco a intentaré ganar pero es una editorial que me gustaría publicar los libros porque no lo sé es así de claro ya está entonces después de tres meses de espera haber enviado mi propuesta editorial otra vez este hoy creo que soy creo que soy me toca enviar la propuesta editorial otra vez espero que el editor o aquel que tenga que leerse mi manuscrito cambie y sea otra persona y así poder publicarlo y que entre un buen ojo pero bueno no es seguro no lo sé ya venimos pero me gustaría poder publicar y editar algo con ellos y no solamente es algo como ya he dicho muchas veces son dos tres cuatro cinco diez libros hasta 30 si me apuráis porque tengo historias para dar y vender necesito tiempo físico para quedarme en casa mientras mi familia va a hacer sus quehaceres mientras a mí me pagan para estar en casa y ya está estar en casa y trabajar eso lo gracioso pero bueno primero tengo que saber si me van o algún día me publicarán esa obra yo espero que sí pero bueno en total lo que estaba diciendo es eso que cojo un período vacacional obligado por la empresa entre comillas mal pagado por la empresa entre comillas y a ver qué pasa no a ver qué pasa no seguramente es lo que hay descansar en lo que tengo que descansar porque me apetece descansar de acuerdo así que sin querer y sin evitarlo os he cortado la serie de la visitera y el relojero habréis de perdonar tampoco es nada del otro mundo pero tiene para rato para cacho y para mucho y más adelante ya se informaré de lo que de lo que ocurre o de terminará de ocurrir de acuerdo porque estamos un par de semanas retrasados a respecto a la realidad porque no tengo tiempo de subir las cosas ahora más con este vídeo o con esta cámara que quiero grabarme mientras me desplazo hacia mi lugar de trabajo porque quiero subir contenido audiovisual en el canal de youtube el canal de ibox ya tiene bastante material auditivo podríamos decirlo pues eso así que sin más dilación os deseo un feliz verano unas buenas vacaciones porque aquí el menda se pira de vacaciones volveré os lo digo en serio volveré y en este período vacacional intentaré grabar hacer muchísimas cosas para rellenar o llenar el canal de información y de contenido así que sin más dilación mi nombre es alejandro el administrador del canal de un tío de nueve años muchas gracias por estar allí espero que os guste espero que estés contento con esta idea de poner una cámara mientras conduzco contentos en el sentido de la grabación de acuerdo así que sin más estoy viendo a pedro nos vemos muy muy pronto